Miren, las largas tandas de apagones también afectan a los barrios de San Juan. Preocupa a microempresarios y hasta las amas de casa. Tenemos a Ángel del Carmen, quien nos amplía en directo desde San Juan sobre lo que está ocurriendo allí y está oscuro, por cierto. O sea, ahí él se ve de casualidad. Adelante, Ángel, buenas noches. Gracias, buenas noches. Los pequeños comerciantes y los hogares son los que sufren en carne propia estos apagones, lo que los lleva a optar por métodos anteriores de las velas y las lámparas. Las interrupciones por más de cinco horas por la empresa distribuidora de energía del sur, Edesur, ha provocado pérdidas en algunos comercios, llevando al deterioro de embutidos. La luz se va a durar cuatro y cinco horas, se están dañando los refrescos, se están dañando los jugos, todo eso no está dañando, la mercancía se está dañando y así no podemos estar, la luz se va demasiado. O que se resuelva esto, porque imagínate, no tiene que estar aquí hasta la una de la noche afuera con los mosquitos, porque no fumigan. Algunos consultados amenazaron con lanzarse a las calles a protestar, como en años atrás. Pagando apagón que se está, que la luna viene, o para mí hay que la quiten. Sin luz uno no puede trabajar. ¿Qué es tu trabajo? Valvero. ¿Cómo te afecta esto? Prácticamente no hay entrada. Sin luz, esa es la materia prima. Si hay mucho apagón, la factura debe llegar más bajita, entonces lo contrario, llega más alta, más elevada, los embutidos sufren y los comerciantes sufrimos por motivo de la luz. Estos apagones se están produciendo desde hace tres semanas en diferentes barrios de San Juan de la Maguana, lo que preocupa a los residentes por la oscuridad, lo que se puede convertir en un aliado de los desaprensivos para cometer de las suyas. Es toda la información, vuelvo contigo.